Letanías 22 según los hebreos Por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión acercándonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos sino que os habéis acercado al monte de Sion a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial a la compañía de muchos millares de ángeles Os ruego hermanos que soportéis la palabra de la exhortación pues os he escrito brevemente